Y es que seguramente para muchos mexicanos la tragedia de Acapulco no nos es ajena. Y les voy a pedir de favor que me disculpen la comparación que voy a hacer. Yo cubrí la guerra en Ucrania y les puedo decir que la devastación que dejó Otis en Acapulco es similar a la destrucción de algunas ciudades ucranianas. Son dos eventos totalmente distintos, dos eventos cuyas causas son absolutamente diferentes, sí, sin duda. Pero la devastación de este huracán es similar a la destrucción de un misil balístico. Los daños aún no los conocemos en su totalidad más que lo que hemos podido ver a través de las imágenes. Lo que sí sabemos es que al menos hay 27 muertos y cuatro desaparecidos en Acapulco. Falta ver en las comunidades y municipios de toda la costa de Guerreo. Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y cuatro desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele. Pero un dato igualmente escalofriante es que hay por lo menos un millón y medio de acapulqueños afectados. Esto no es solamente una cifra, pues hay que decir que en Acapulco la mayor parte de este millón y medio de personas viven del turismo. Que los dueños de los hoteles les pagan generalmente, hay que decirlo, una miseria. Y que la mayor parte de ellos y ellas les pagan semana tras semana. Es decir, no tienen ahorros ante una contingencia así. No tienen ningún tipo de ahorros. Por eso, si bien no puedo justificar el saqueo a tiendas, centros comerciales, posiblemente lo que les acabo de explicar, en algunos casos, la gente, la gente se está haciendo de lo que sea que está a su alcance. Porque lo perdieron todo y no saben de qué van a vivir el día de mañana. La gente que vive allá necesita ayuda urgentemente porque justamente viven al día. Por eso, no nos cuesta nada hacer la coperacha. Si conocen gente de allá, apóyenla económicamente. Y si no, pues vamos a donar víveres en los centros de acopio. Hagámoslo principalmente por ellas y ellos. Decidimos tomar la decisión de caminar. Allá no había nada de las tiendas, no querían vendernos los ojos. Las tiendas ya estaban saqueadas, ya todos, ya no, se peleaban las cosas. Así que pues ya al no haber más, decidimos caminar. Pues ahorita viéndolo, acá a poco quedó en desaté total. No, 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 no hay nada de lo que era antes. O sea, nuestra comunidad fue de que mucha gente se quedó del otro lado del río y pues el río creció mucho. Personas se quedaban sin casas, no hay luz. Hay personas que pues la verdad no tienen ni cómo salir del pueblo. La verdad pues sí es un afecto muy grande. A las 8 de la mañana empezamos a caminar. Y son las 4. Entonces va para largo, ¿no? Otras 10 horas más caminando. Bueno, no nos queda más que ponernos las pilas y ayudar desde donde estemos, desde cualquier punto de la República. Los que nos encontramos aquí en la Ciudad de México podemos ir a los siguientes centros de acopio. Tome nota, por ejemplo, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Puerta 1, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, se van a recibir alimentos no perecederos, bebidas, artículos de limpieza y alimentos para mascotas. También pueden acudir a la Secretaría de Turismo, que está ubicada aquí a unos 10 minutos del casco de Santo Tomás. Me refiero a la calle de Mazarik, en la colonia Polanco. Está abierta de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y también otro de los centros de acopio, bueno, en este lugar, perdón, me estoy adelantando, se sugiere llevar alimentos precocidos, enlatados, frutas deshidratadas, amaranto, velas, cerillos, encendedores, agua, sueros líquidos y leche también en Tetra Pak. Hay que recordar que también hay muchísimos niñas y niños que en este momento la están pasando muy mal en Acapulco. En la Secretaría de Marina, ahí también pueden llevar sus víveres, se están recibiendo en cuatro instalaciones. En la Puerta 4 del edificio Sede, que se encuentra en el Centro Médico Naval, en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud y en las instalaciones de Agrícola Oriental. Ahí se recibe principalmente agua y alimentos no perecederos. También en las oficinas del Issste aquí en la Ciudad de México y en las tiendas Super Issste, acopian particularmente alimentos no perecederos, artículos de aseo y también de limpieza personal. La UNAM también se ha puesto las pilas y en Ciudad Universitaria, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico, se reciben de 10 de la mañana a 6 de la tarde alimentos no perecederos sobre todo y agua. Así que ya saben, todos, todos podemos ayudar. No nos cuesta nada, así que pongámonos las pilas. Y miren, justamente uno de nuestros compañeros del 11, Gilberto Molina, se ha trasladado a Acapulco. Ha sido muy complicada esta cobertura porque, como ustedes saben, no hay señal, no hay luz, está prácticamente incomunicado el puerto de Acapulco y sus alrededores. Nuestros compañeros lo que han tenido que hacer es ir a Acapulco, grabar las imágenes, recabar los testimonios de esta tragedia y regresar a Chilpancingo para poder enviar el material. Esto es uno de los primeros reportes que justo nos muestran la imagen de la tragedia. Gil, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más allá de la costera Miguel Alemán, donde están los grandes hoteles y los grandes negocios, Otis también devastó las colonias marginales de Acapulco. Estamos en la colonia Unidos por Guerrero, donde el huracán derribó un puente y también casas que ya se vinieron abajo o que están a punto de hacerlo. Este es el llamado de alerta, de clemencia, que hacen los vecinos. Queremos que sí nos apoyen porque estamos desesperados, que pensamos que no vamos a terminar ni en ocho días. Es mucho lodo, todas las casas están llenas de lodos y de todas las cosas que se echaron a perder. Ahorita fuimos a buscar qué comer, no hay nada. Tortillas no tenemos en ningún lado. ¿Qué podemos hacer? Pues que nos hagan, ahora sí que el favor de ayudarnos, pues. Ahí tienen las casas siguientes, esa casita, ¿cómo está? Se vino. ¿De aquel lado, si ustedes vieran cómo está la pobre gente también? Inundada de tierra. Como pueden ver, el agua trajo, se trajo todo lo que es el sofá, ya no tenemos nada, lo que son muebles, pantallas, nada. Solamente nos alcanzamos más que unas cuantas prendas de ropa. No podemos salir porque la gente se entra a robar los poquitos cosas que nos quedan, ropa, cama, todo. Por favor, que los ayuden. Estamos aquí olvidados ahorita. Y como te comentaba, a diferencia de la zona costera, aquí no ha llegado la ayuda ni del ejército, ni de la marina, ni de la Guardia Nacional. Ese es el llamado a que vengan y que los apoyen, y también a la solidaridad de todos los mexicanos. Me despido con las imágenes de mis compañeros, Arturo García y Andrés Reyes. Muy buenas tardes. Gracias, Gil, por tu reporte. Y justamente a esto me refería. Si la zona turística está completamente devastada, imagínense las colonias populares, las zonas aledañas de Acapulco, que no son turísticas, sino colonias populares. Hay que ayudar. Gracias.